Juan Máximo Reynoso, señoras y señores, Juan Máximo Reynoso no es más, no es más director técnico de la selección peruana de fútbol. Juan Máximo Reynoso no es más director técnico de la selección peruana de fútbol. Fue el que buscó que su salida y que la forma como se dio todo, no haya acabado de esta manera. Uno cuando la caga en un trabajo, cuando la caga en algún lado, pues tiene que entender de que hay momentos donde tú dices, bueno, me van a aguantar una, me van a aguantar dos, me van a aguantar tres. Pero cuando la caga sistemáticamente y tú haces oídos sordos, haces oídos sordos, lo más seguro, lo más seguro es que no solamente te termines llevando en contra a tu jefe, sino a tus compañeros. En este caso, los compañeros somos nosotros los hinchas que vemos, que veíamos a la selección. Reynoso se trajo abajo a la a la Federación Peruana de Fútbol. Se trajo abajo a la Federación Peruana de Fútbol. Y acá tienes a los tres principales responsables de la cagada de la selección peruana, ¿no? Al señor Agustín Lozano, al señor Juan Carlos Oblitas y obviamente al principal Juan Máximo Reynoso, ¿no? Supuestamente, Juan quería que le paguen a todo lo que querían. Y ya incluso hasta se barajaba por últimos, en los últimos días, de que Gareca no se había quedado en la selección, no por un tema de dinero, porque al final, supuestamente, esto en un supuesto, Luis Carrillo Pinto menciona el tema de, Luis Carrillo Pinto menciona el tema de, de que sí había dinero, de que inclusive la salida de Reynoso era incluso igual o mayor, igual o mayor que la de Ricardo Gareca. Entonces, ¿cuál fue el verso de decir no había dinero para mantener a Gareca o simplemente ya no lo querían tener a Gareca? Eso por un lado. Ahora, teniendo en cuenta que Juan Máximo ya no va a ser más después del papelón del año con la selección peruana, pasamos a esto. Esto fue lo que ha puesto la Federación Peruana de Fútbol. Luego de que Juan Máximo Reynoso nos derrumbara, pisoteara, y literalmente apabullara el orgullo que uno sentía por ver a su equipo, por ver a su selección, hoy ya no existe eso. Hoy no existe. Hoy, cuando ves jugar a Perú, lo tienes que volver a ver así, cabizbajo, mirando al piso. Porque en lugar de nuevamente seguir y competir contra los grandes, mirar hacia arriba, de frente, sin mirarte, sin mirar hacia abajo, como lo habíamos hecho con Gareca, hoy tenemos que estar como cojudos nuevamente esperando a que pase a volver a épocas antiguas, como lo fue con Chemo del Solar, a épocas antiguas como lo fue con Chemo del Solar, con Maturana, con toda esa gente, ¿no? Vamos a leer esto. La Federación Peruana de Fútbol agradece al profesor Juan Máximo Reynoso por el compromiso en su gestión al mando de la Bicolor. Hoy nos corresponde informar que se ha llegado al mejor entendimiento para culminar su ciclo como director técnico, y expresamos nuestros mejores deseos de éxito en los siguientes pasos de su carrera profesional. Asimismo, a los integrantes de su cuerpo técnico, Juan Máximo Reynoso y su equipo de trabajo, fue una apuesta nacional de la FPF por su experiencia y gran trayectoria. Demostrada, estamos seguros de que volverá a representar de forma exitosa a los técnicos peruanos en sus próximos destinos. La FPF agradece el apoyo de los hinchas y reafirma su compromiso de seguir realizando una administración seria responsable en favor de la Bicolor. Adiós y no vuelvas más, Juan Máximo Reynoso. Y ante esto, esto pone Kevin Pacheco. Lo de Jorge Fosati está muy encaminado, pero aún no cerrado. Falta definir algunos detalles, incluido lo económico, pero hay voluntad de ambos lados, para que sea el director técnico de la selección. Como se informó en RPP Noticias, se espera cerrar toda esta semana. Ampliamos en fútbol como cancha. Y es que, muchachos, Reynoso se llevó todo el orgullo peruano que existía, se lo llevó, es la realidad. Fracasaste como técnico, fracasaste como seleccionador, fracasaste como todo. Traer a un tipo desde Dinamarca, hacerle absolutamente todo para atraer un jugador que se nacionalice, que se haga todo de forma veloz para que nunca lo haga jugar. No poder plasmar una maldita idea de juego, querer ratonear, marcar un gol en seis partidos, a lo mucho seis remates en seis partidos. Hablan de lo nefasto, paupérrimo y probablemente peor campaña que yo habría visto en clasificatorias al Mundial. Ni el Chemo del Solar creo que fue tan bajo. Ni el Chemo del Solar creo que había sido tan bajo. Tú superaste todo eso, mi querido Juan Máximo Reynoso. Y hoy te tienes que ir por la puerta falsa. O sea, vete y no vuelvas nunca más. No te puedo ni decir gracias, Juan Máximo Reynoso. Ni gracias, ni gracias. Lo único que te voy a decir es que me debes a mí el haberme quitado el sentirme orgulloso de mi selección. Hoy, gracias a ti, gracias a ti, Juan Máximo, se me quitaron las ganas. De poder seguir viendo la selección. Y también gracias a la cagada que está a su derecha, ¿no? El señor Agustín Lozano. Así que, bueno. En fin. Eso nomás. Y como te vuelvo a repetir, está ya muy cerca el señor Jorge Fossetti. No me parece la mejor... Bueno, es lo que hay. Es lo que hay. Gareca no quería, así que es lo que hay. Es lo que hay. ¿Tú qué opinas al respecto a mi príncipe de Persia? Te leo en los comentarios, ¿eh? Te leo en los comentarios, ¿eh? Gracias. Gracias.